La mañana con 44 minutos y estamos comenzando una nueva edición y por supuesto también una nueva semana aquí en Coffee Break por las pantallas de Canal 21 de televisión. Una semana relativamente corta porque como bien todos sabemos vamos a comenzar a vivir ya lo que son nuestras fiestas patrias. Hay muchas actividades que se van a estar llevando a cabo no solo en nuestra ciudad sino que en todas las comunas de nuestra región y nosotros por supuesto vamos a estar informando para que usted pueda planificarse con anticipación y salir a disfrutar de un entretenido fin de semana junto a toda su familia y a amigos, porque no, ¿cierto? Yo también les quiero agradecer a todos quienes nos están en este momento agregando a través de nuestras redes sociales. Recordemos que nuestro perfil en Facebook como Coffee Break ya no existe, solamente estamos funcionando a través de nuestro Fan Speech, pero eso es por políticas de la empresa de Facebook cuando se llega a un número límite de amigos, ¿cierto? Se transforma automáticamente en página. Así que toda nuestra información, todos nuestros programas, todos nuestros links a través de las entrevistas que nosotros hacemos están en nuestro Fan Speech ahí como Coffee Break. Ustedes le colocan me gusta con el dedito y pueden tener acceso a toda nuestra información. Vamos a comenzar también esta mañana y esta semana saludando a nuestro oficiador Espacio Aitué, que se encuentra en el kilómetro 5 de San Carlos hacia la cordillera, hacia el sector de San Fabián. Un espectacular centro turístico con piscinas al aire libre, centro de eventos, bar acuático tenemos también ahí en Aitué y la mejor, por supuesto, gastronomía en un entorno natural. Así que ideal para fiestas de empresa, de cumpleaños, de paseos de fin de año, congresos, instituciones, matrimonios, bautizos, todo lo que usted quiera celebrar, por supuesto ahí en Espacio Aitué. Le dicen que van de parte de aquí de Coffee Break, de Canal 21 Televisión y por supuesto también van a tener una atención especial. Nosotros durante la semana ya estamos preparando el video promocional para que ustedes puedan conocer este hermoso lugar llamado Espacio Aitué. Y como todos los días lunes, ustedes ya saben que nos acompaña a nuestro queridísimo amigo, nuestro panelista aquí de Ñubla Región, Erex Fuentes, presidente de la Comisión Ñubla Región. ¿Cómo estás, Erex? Muy bien, estimado Marco, mucho gusto. Muy buenos días, la verdad que estamos muy contentos y felices porque hemos estado recorriendo muchas comunas esta semana. Y te hemos visto. Ha sido fenomenal la visita y el encuentro y los compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos de cada una de estas comunas que hemos visitado. Para que le hagamos una introducción a la gente, Erex, parece si decimos en qué etapa judicial o proceso legislativo vamos con el tema de Ñubla Región. Perfecto, con el mejor de los agrados. Ñubla Región hoy día está aprobado en general en el Congreso, 27 votos a favor, dos en contra. Luego, en particular, artículo por artículo, se fue aprobando cada uno de los requerimientos y articulados del proyecto de ley Ñubla Región y se aprobó todo lo que tiene que ver con lo que está propuesto en el proyecto de ley. O sea, prácticamente. Las tres provincias, que es la que se dijo alguna vez que no era posible que hubiera tres provincias. Son tres provincias. Espunilla, San Carlos Capital Provincial, la provincia de Liguillín, Bullles Capital Provincial, Chillán, la capital regional. Y el Valle de Litata, que dónde está Tucú, porque está el tema de Coelemo y Quirigüe. Pero nominado está Quirigüe y nosotros tenemos la confianza que Quirigüe, al final de todos, va a ser nombrado porque se va a llevar a la Sala General del Senado y allí los senadores mayoritariamente van a tener que inclinarse por algunas de las dos comunas. Entonces, obviamente, no es decisión del comité Ñubla Región. Por favor, nosotros estamos con los alcaldes, estuvimos en Quirigüe ayer, estuvimos conversando, pero eso no significa que nosotros ya le dimos la solución definitiva. Eso se gana con votos en el Senado. Ellos van a hacer sus reparos pertinentes. Claro, por supuesto. Que haya sido aprobado por 27 votos a favor y solo dos en contra. ¿Qué significa? ¿Cuál es la siguiente etapa? Significa mucho porque el apoyo de los que nosotros vamos consiguiendo en el Senado es mucho, es muy grande. Entonces, hay muchos parlamentarios que son de otras regiones, de otras zonas territoriales como de Punta Arena, Iquique, Puerto Montt, de donde sea, estamos recibiendo el apoyo. Los de Valdivia, los de La Serena, los de la Quinta Región. Entonces, todos nos están apoyando de forma transversal para poder hacer realidad este sueño. Y eso significa que se va a poner en tabla, ¿no? Se pone en tabla una vez que pase por el Comité de Hacienda. Hoy y mañana voy a hacer las tratativas y llamadas a la Comisión de Hacienda, donde está el senador Andrés Aldívar, el presidente de la Comisión de Hacienda, y ellos son cinco senadores, el senador Coloma, el senador García Ruminot, el senador Carlos Monte, y el senador Horvath, y el senador Espina, son, perdón, digo Espina, el senador Saldívar, es el presidente de esta comisión. Entonces, tengo que llamar, ¿cuándo va a estar en tabla? ¿Se va a estar en miércoles o martes? Y me dijo el senador Saldívar que pasaría por un tubo este tema de la Hacienda. Y en esto, en esta Comisión de Hacienda ellos le hacen como una revisión al proyecto. Claro, por supuesto, en la parte económica, sustentabilidad, el presupuesto, si el presupuesto de los 19.000 millones de pesos alcanza para el financiamiento de la instalación, el nombramiento de la Seremía, instalaciones, oficinas, profesionales y técnicos que se requieren en cada una de las Seremías, las direcciones regionales, todo esto se va a calcular y obviamente a diseñar a través de esta comisión, obviamente hasta los peritos y técnicos que están dentro de la comisión, y le van a llevar a la comisión de trabajo, a los senadores que acabo de mencionar, para que ellos tomen la decisión si se aprueba o se rechaza. Yo tengo la convicción que se va a aprobar, porque eso me lo dijo el senador Andrés Saldívar, cuando estuve con él en Punta de Chalca hace dos semanas atrás, y obviamente contamos con el apoyo de los senadores que están ahí presentes, que ya votaron por nosotros el senador Coloma y el senador García Ruminol. La renuencia la tenemos de parte del senador Carlos Montt. Ahí estamos con él. Y él votó en contra de nosotros. Pero tenemos una cartita bajo la manga, un gran amigo, un gran senador de Kirihue, y también en Chillán tiene familiares, que es don Alfonso de Urresti, entonces lo vamos a llamar esta semana para que le toque, como dice el buen chilelo, la espalda y le diga que se ponga con nosotros. Que se ponga con nosotros. Estamos en época de elecciones también, así que muchos políticos prometen, y puede ser que era el momento de cobrar la palabra. Claro, yo también quiero apelar al compromiso que ha tomado con nosotros la señora Isabel Allende, que es la presidenta de la bancada y también del Partido Socialista, que se comprometió y me dijo que su partido, el Partido Socialista, iba a estar apoyando el proyecto de una región de forma transversal. Bueno, lo apoya ella como presidenta y obviamente que tenemos que hacer todas las tratativas con todas las bancadas. El Ñuble región, la grandeza y la riqueza que tiene es la amistad cívica que hemos tenido con todos, desde este lado hasta este lado. Entonces, todas las bancadas nos apoyan en su totalidad. De los senadores, presidente de bancada, de la UDI, por ejemplo, el senador Víctor Pérez, que es de nuestra zona, apoyo transversal. El senador del PPD, don Felipe Arbó, también de esta zona en su totalidad. Los senadores independientes, el senador Guille, Alejandro Guille, el senador Navarro, la señora Lili Pérez, el senador Antonio Jorla, son independientes y ellos obviamente nos están apoyando. La senadora Carolina Goy, la presidenta de la bancada DC, después está la bancada Renovación Nacional, que también nos apoya tremendamente, el senador Alamán, que hemos conversado con él, y ahí creo que ya estamos dando la vuelta completa. Antes de entrar de lleno, Erex, al tema del recorrido que pudiste hacer por distintas comunas este fin de semana, ¿te parece si analizamos un poquito el escenario político actual? Porque fíjate que hubo un hecho bastante noticioso que marcó la pauta hoy en día en todos los noticieros y en todos los matinales, porque se celebró el TDU, un evangélico, un fin de semana, y una de las grandes personalidades que fue invitada a este TDU fue Leonardo Farca. Lo sentaron en tercera fila, donde están las máximas autoridades y exponentes del mundo político de acá de nuestro país, y fíjate que a pesar de que él acaparó la mayor atención y fue el, digamos, el muñequito de la fiesta, los diarios y los periódicos de elite de nuestro país no lo pusieron en ninguna portada y en ningún reportaje. ¿Qué te parece eso a ti? Bueno, yo voy a decir una opinión bastante personal. No tiene nada que ver con Ñuble región. Yo tengo la sospecha que en Chile, nuestro país amado y querido y grandioso país de América Latina, que tiene una gran solvencia, que tiene una gran capacidad en comparación con los otros países de la región, que tienen grandes necesidades económicas, grandes problemas económicos. Nosotros todavía tenemos el mercado privado está abierto, la gente puede comprar lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Yo veo con mucha tristeza los países de Venezuela, que he conocido dos oportunidades, que tengan los supermercados vacíos y no puedan comprar. He visto también en Perú, en Bolivia, en Argentina, muchos problemas, que nosotros los queremos mucho con estos países porque somos vecinos y somos hermanos con ellos, pero ellos tienen muchos conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos internacionales, y nosotros en Chile todavía estamos prácticamente salvándonos de muchas de esas situaciones que son macabras. Aquí hay bastante corrupción y hay un descrédito al tema político. Entonces, mucha gente, ciudadanos, no le tienen confianza al político que está hoy día en la política, digamoslo de esa manera. En los parlamentarios, en algunos ministros, en el Ejecutivo, en las personas que trabajan con el Ejecutivo, que están ávidos todos los días de querer meterse para poder ir a trabajar en la repartición pública, pero resulta que van con otros intereses, de avivarse, de hacer robos, de hacer contabilidades, medias truchas. Entonces, todo eso es lo que el país está molesto. Entonces, hoy día los ojos están puestos en personas que no estén vinculadas en la política que han estado actualmente. Porque la carrera política, digamos que comenzó, está Piñera, ¿cierto? Está Ricardo Lago, está Alejandro Guille, que viene con una gran fuerza. Y Farcas te parecería una carta. Bueno, yo creo que las personas, dicen algunas... Él lo ha negado, ¿verdad? Lo ha negado. Algunas videntes, de estas que ven la suerte y que hacen por televisión, que va a ser una persona muy joven y va a ser una persona que nunca ha estado en política, el candidato fuerte que va a tener el país. Y la gente le va a dar su respaldo porque, en el fondo, digámonos con esta palabra, estamos chatos del tema de la política hoy día administrativa, del tema de la AFP. A mí no me cabe en la cabeza que se creó la AFP en dictadura y mucha gente no tuvieron ninguna otra opción que aceptarla. Pero después vinieron los gobiernos democráticos y se fueron mejorando, creando leyes en el tema de la AFP. Pero resulta que fueron en desmedro del usuario nosotros, que somos los dueños de los patrimonios que tiene la AFP. Ellos controlan el directorio de la AFP. Eso es impresionante, de los fondos de pensiones. La AFP controla los directorios de los fondos de pensiones y también en su totalidad. Y ellos deciden y ellos no asumen la pérdida. Antiguamente la ley estaba que ellos asumían la pérdida, por tanto, se había pérdida. Tenían 12 meses para reponer esa pérdida de todos los ciudadanos de Chile. Entonces, yo no entiendo cómo se puede crear leyes que vayan en desmedro y para perjudicar a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que no corresponde. Es de dominio público que solo, yo creo que 5 o 6 personas, que son los líderes máximos aquí de nuestra economía nacional, son los que dirigen el país. No sé si tú recuerdas cuando, antes de que se iniciara la, que se hiciera la inauguración del Teatro Municipal acá en nuestra ciudad, vino de visita Sebastián Piñera. Pero tú sabes que vino, ¿no? Por el asunto de la inauguración del Teatro Municipal. Porque él tenía intereses, era parte de su empresa dueña de este edificio de los héroes que quedó y venía a hacer negocios para poder vender a una constructora ese edificio. Entonces, todo eso está enlazado. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ya entrar ya derechamente a dilucidar, ¿cierto?, y decirlo públicamente para que nosotros podamos hacer una buena elección, para que el próximo gobernante sea realmente alguien del derecho. Lo que la gente está molesta y enojada, estimado Marco, y estimado televidente, es cuando se unen las dos cosas, la política y el negocio. Así es. Tiene que estar separado. Tienen que estar separado. La política viene de la polis, que tiene que ver del pueblo, de la cosa del pueblo, del interés del pueblo. Y tenemos que tener nosotros un gobierno, porque el día que no lo tengamos con un minuto, con un segundo, perdemos la soberanía. O sea, Chile sí o sí tiene que tener un presidente a partir del 2017 y quien sea, porque tiene que darnos la tranquilidad que tenemos nuestra soberanía, tenemos un Estado de derecho donde podemos regir nuestra vida, conducir nuestras vidas, y no podemos decir así abiertamente, no estoy ni ahí con los políticos, no quiero nada con los políticos. Si al final los políticos van a existir siempre. Existieron desde Platón, Aristóteles, Sócrates, que son los que crearon este modelo político que es la democracia, que es el gobierno del pueblo, hasta el día infinito. Porque el día que un país no tenga un gobierno, pierde soberanía. Y los países vecinos lo absorben. Entonces, no seamos irresponsables de hacer una opinión política en contra de los políticos. O sea, al final lo que tenemos que hacer es depurar la política, mejorar la política, cambiar la política, cambiar los rostros políticos. Por eso es que hoy día usted está de acuerdo conmigo que está por votar a gente nueva, personas que no han estado en el gobierno anteriormente. Entonces, sería, como lo dijo ayer, varios opinadores políticos activos que están hoy día en la política aquí local, que sería insólito volver a tener una final de dos expresidentes en Chile. Entonces, no. ¿Por qué no nos dan la oportunidad a otra persona que se postule como presidente de la República? Es una cosa que no nos estamos abandonizando ni para un lado ni para otro lado. Es una opinión... Y también la Alianza tiene candidatos que puedan ir a primaria, hacer todo legalmente como corresponde, pero que sean personas nuevas, rostros nuevos. Quiero también decir, a propósito de la política, del aprovechamiento, me acordé de lo que usted decía. Yo quiero llamar la atención que ayer cuando visitamos ya vamos a hablar de la visita en Ningüe, Kirigüe y Copquecura. En esta semana, para la próxima semana tenemos hacia el oriente, hacia la cordillera, visitas. Que hay varios candidatos a concejales y alcaldes que se están aprovechando diciendo que ellos son los gestores de Ñuble Región. Ah, sí, también. Que ellos son los gestores en una tratativa que tuvieron con una senadora, creo, en Santiago, y diciendo que ellos son los que crearon que fuera tal ciudad, capital provincial. Y la otra no. Entonces, no, por favor, seamos serios. Aquí, el único ente que ha trabajado por Ñuble Región es este comité al que yo represento. Y legalmente, por estatuto, soy su gocero. El artículo número uno, el presidente es el único gocero de la región de Ñuble, el que puede hablar por la región de Ñuble, el que conoce quiénes sí y quiénes no han trabajado por Ñuble Región. Si usted me pregunta y me aprieta un poquito, de los 21 alcaldes, no los 21 alcaldes han trabajado por Ñuble Región. Con seguridad le doy 17 nombres. De los 128 concejales, 100 no. 50 podría ser. Entre 50 y 75 son los que yo tengo el conocimiento y el contacto con ellos, que sí, que sé y sabemos que ellos han trabajado por Ñuble Región. Pero estamos hablando de 75 concejales de 120. Imagínate. De los 8 parlamentarios, los 8 han trabajado por Ñuble Región. Pero cada logro que se hace, todos se suman al carro a la victoria. Por eso nosotros no podemos tener memoria tan a corto plazo. Un país sin memoria no tiene presente ni futuro como lo han dicho en Reyes Trabajo y Oportunidades por ahí. Así que es sumamente importante saber y votar con responsabilidad. Exactamente. Y de los 6 consejeros regionales también doy fe, creo que los 6 consejeros regionales nos han apoyado todos. Y ahí agregar los dirigentes sociales que son miles, sociales, deportivos, culturales, artísticos, juntas de vecinos, uniones comunales, ellos sí que nos apoyan todos. Nunca he encontrado yo un dirigente que diga, ¿sabe qué más don eres? Yo no estoy ni ahí con usted. No, todos nos han apoyado desde San Fabián o la parte más alta de San Fabián hasta llegar a Copquecura por el mar o Coelemo en Perales, Perales que es el último lugar de la parte sur de la región del Bío Bío, de Ñuble, perdón, y también hasta Yungay. Fíjate, eres que Sudamérica se caracteriza por haber tenido líderes ciertos corruptos, muchos países han pasado por dictaduras también, pero a pesar de todo el ejemplo que tú das delante acerca de algunos de aquí del Mercosur como por ejemplo Argentina, si bien así un país que ha sido golpeado por la corrupción que ha tenido muy malos líderes, las cosas funcionan. Están funcionan, pero se están limpiando. Dentro de todo funciona, la educación es gratis para empezar, por lo menos la UBA que es la Universidad de Buenos Aires es gratis, muchos chilenos van a estudiar allá porque es más económico que hacer para acá. En Brasil también, en Brasil mucha corrupción pero tiene mucho beneficio para los ciudadanos y los están limpiando. Me alegro de los gobiernos que están llegando, lo están limpiando. Brasil lo está haciendo y lo están limpiando. Los parlamentarios que están corruptos, que tienen problemas, lo están sacando del camino. A mí me parece fenomenal eso. A mí me parece fenomenal porque es el pueblo el que manda. El tema es que nosotros los chilenos no nos convencemos que somos nosotros los que mandamos. Ellos rigen los destinos del país, los conducen, los gobernantes, pero quienes mandamos somos nosotros. Nosotros los elegimos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar conciencia, que es el pueblo de Chile el soberano el que toma la decisión con un lápiz. Así es. Y eso yo llamo y no es de un lado o del otro para este 23 de octubre a ir a votar porque usted tiene el mandato, usted decide. Entonces, que nadie se quede en su casa y que cumpla su deber, aunque sea voluntario el voto, no es obligatorio como antes, pero es el deber del chileno ir a votar. No después andemos criticando que no me gusta este alcalde, que este alcalde aquí, que el alcalde allá, que el concejal este que no hace nada, que el concejal es flojo, pero resulta que él lo eligió. Yo tengo que elegir, yo tengo que ir a votar. Entonces, no tengamos flojera. Claro, una persona que está enferma en cama no va a hacer eso. Hay casos que se justifica. Pero hay casos que hay personas con bastones, con sillas de ruedas y van a votar. Van a votar y a esa persona más lo hable todavía y felicitaciones para ellos. Por eso es sumamente importante informarse antes de, ahora tenemos la posibilidad de nosotros dirigir a nuestras autoridades. Es el momento de actuar con responsabilidad y como bien decíamos, no nos podemos mantener al margen, que no me interesa, que no estoy en ella. No, porque si vivimos incertos dentro de esta sociedad, formamos parte de ella y sea quien sea el que salga, nos va a gobernar y para poder hablar con propiedad tenemos que también nosotros ser parte y actuar con responsabilidad. Yo siempre digo con qué responsabilidad muchas personas critican la conducta política de un político determinado, pero si ni siquiera ellos participan en lo mínimo de lo mínimo como deber ciudadano. Si todos tenemos derechos y deberes y los derechos y deberes se tienen que cumplir y hacer cumplir. Hablamos de la justicia, que la justicia es injusta, que no es equilibrada, que no da para todo lo que corresponde, que es el término justicia, dar a cada cual lo que le corresponde no lo hace. Pero después lo critican, critican al poder judicial, al poder político, que todo es corrupto, entonces al final ¿quiénes son los que están ahí? Son los que el mismo pueblo lo ha elegido. No hay nadie, hoy día no estamos en dictadura donde uno se instala nomás la silla y después no hay cómo sacarlo de la silla. La forma de sacarlo de la silla es a través de la rayita. Así es nomás, a través de la rayita. La única manera. Y esa es la participación del pueblo. De la polis. Después de esta análisis, eres cierto político. Un poco bravo. Un poco bravo. Un poquito, vamos a ir a una pequeñita pausa comercial. Sigan junto a nosotros en nuestra sintonía porque al regresar vamos a hacer y vamos a hablar acerca de la ciudad en la que pudiste visitar, Eres. Con mucho al lado. Por supuesto, vamos a estar comentando acerca de ellos. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Coffee Break. de la mañana con 10 minutos y ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. para quienes se vienen incorporando a nuestra sintonía les comento que estamos junto a don Erex Fuentes, presidente de la comisión Ñuble Región. Estuvimos analizando Erex en el bloque pasado un poco el escenario político. Y ahora ya adelantamos que íbamos a hablar ya de lleno acerca de lo que fue tu recorrido este fin de semana por distintas ciudades aquí de nuestra región. Sí, por supuesto. Estuvimos obviamente visitando y dando charlas sobre Ñuble Región. Partimos en la comuna de Ningüe. Ronald Tazara que es un abogado y profesor de historia me invitó, fuimos compañeros con él en la facultad de Derecho me invitó a dar una charla sobre Ñuble Región a los ciudadanos de Ningüe de forma transversal había de todos lados y había mucha gente ahí participando sobre Ñuble Región e interesados sobre el tema de Ñuble Región. Me pareció a mí fenomenal que la gente pregunte en qué consiste el proyecto de ley cómo está el proyecto de ley. Ahí, por ejemplo, aparece ya la imagen estamos en Conquecura. Ahí estamos viendo Conquecura, ¿verdad? Está el párroco ahí de Conquecura con Jaime S. Martín Don Eduardo Rivarra y quien les habla participando con todos los amigos y amigas de Conquecura quienes nos invitaron. Por supuesto, aprovecho de agradecer a Juanita Caro a Don Fernando Rejola de Todos Somos Chillán estamos con el alcalde de Grigüe en la imagen en la fotografía también un compromiso de apoyo de mutuo apoyo que hemos conseguido con el alcalde de Grigüe. Ahí está Juanita Caro y está también la señora Silvia Marchand agradecer también a Don Sergio Bustos a Don Eli Fernández a Don José Pedro Cifuentes que es concejal de Conquecura y estamos ahí conversando sobre el tema de Yuble Región y el señor dice bienvenido a la nueva región de Yuble y obviamente el compromiso que tenemos nosotros con la soberanía marítima y la crucería marítima esa imagen es en Ningüe en Ningüe estamos también acompañándonos en distintos lugares que están apareciendo en la imagen eso nos permite a nosotros poder trabajar en conjunto con distintas comunas entonces obviamente nosotros fuimos invitados por Juanita Caro que es la persona que hizo los contactos los nexos pero hay muchas personas del movimiento Todos Somos Conquecura que lo preside Fernando Rejola Francisco Rejola un gran amigo que es el papá de las actrices Urrejola de Fernanda que están por acá en la zona ellos tienen asiento en Conquecura y lo más que quiero destacar es el compromiso por eso tengo a la polera también Conquecura me lo entregó a nombre de todos los amigos que acabo de mencionar a Palmira a las cabañas familiares del borde costero del río Conquecura a Silvia Sergio Erick y don José Pedro a nombre de todos y muchos otros más que estaban presentes porque estaba el salón lleno entonces me regalaron esto y también en la espalda tiene el compromiso con la no instalación de Salmonera me hicieron tres preguntas y tres compromisos que los quiero aclarar el tema es el compromiso con la no Salmonera en Conquecura por ningún motivo queremos una región contaminada una región que sea contaminada fundamentalmente con la Salmonera así como pasó en la región de Puerto Amor por ningún motivo vamos a luchar y a trabajar y a hacer compromisos para que este tema no se instale tal cual como lo quieren hacer ellos de esta manera entonces después de esto me preguntaron por el tema del puerto nosotros teníamos dentro de las 17 medidas un tema del puerto y nosotros no queremos un puerto en Conquecura porque vendría a dañar a perjudicar el tema ecológico a crear muy pocos empleos porque después toda la maquinaria es la que se va a encargar de hacer la parte bastidora de los barcos entonces la madera fundamentalmente se estaría transportando desde esta perspectiva pero resulta que el puerto está muy cerquita aquí en Talcahuano no tenemos para qué tenerlo sino que podríamos prácticamente hacer asociatividades con el puerto de San Vicente y no necesariamente instalar un puerto que es muy caro son otras las prioridades la carretera la sequía son otras prioridades la alteración al impacto ambiental es tremendo claro así que ese compromiso lo hicimos para que le quede claro a los amigos Conquecura no vamos a promover ni a luchar por ningún motivo el tema de un puerto si vamos al futuro el tema de la universidad porque eso tiene que darle espacio dar oportunidades para las personas en cada una de las provincias si queda Quirigüe nominado como capital provincial un sede universitario en Quirigüe para todo el Valle y Tata sedes en San Carlos para todo el sector norte de esta provincia y también sedes en Burles y Chillán por supuesto como Comunicidad Regional para dar la oportunidad a todos los amigos y amigas de Yuble que tengan la oportunidad de poder estudiar y esto obviamente me comprometí también de portar este polar este claro el logo y el compromiso con con la con Conquecura el compromiso yo lamento mucho que no haya estado presente el señor alcalde tengo entendido que estaba invitado pero no sé por qué no pudo estar pero obviamente yo estoy en todos los lugares donde a mí me invitan yo no hago ninguna división si esta es de acá o de allá me saco la fotografía con quien me invite a sacarme una fotografía si es de acá o de allá o sea que no lo tomen como una cuestión política por favor porque Yuble región trasciende la cuestión política circunstancial que es la elección de alcaldes y concejales en este periodo sea concejal de acá o de allá que me inviten a dar una charla a cualquier comuna yo voy a ir gustoso o sociedades aquí lo invitaron todos somos Conquecura pero si hay fundaciones organizaciones instituciones corporaciones que lo quieran hacer lo hacen de Mules también me han invitado me invitaron de San Ignacio que voy a ir ahora la próxima semana voy a estar en Portosuelos voy a estar en Trehuacos voy a estar en San Carlos en Iquén en San Fabián que me tienen invitado también fíjate que no me extraña que no haya estado el alcalde de Conquecura porque lo vi en un medio de escrito de que muy poco le interesaba el turismo claro ahí estamos en Conquecura nuevamente mostrando en Ningüe contando los proyectos los intereses ya decía la imagen de ahí están los concejales había cuatro concejales tengo entendido con Quirigüe hemos tomado el compromiso también con el alcalde del apoyo que esté tranquilo porque el gobierno no va a sacar el proyecto de ley de la Quirigüe capital provincial sino que se va a mantener y eso lo va a decidir como ya lo dije el senado los 35 senadores los 36 que lleguen ese día a votar ellos van a tomar la decisión que suda va a ser la capital provincial aprovechemos de enviarle un gran saludo y afectuoso saludo a toda la gente de Ningüe que nos sigue EREX fíjate que ellos son muy receptivos junto a nuestro programa a su alcaldesa Carmen Blanco que ya siempre está pasando y está gestionando bastante fíjate que la semana antepasada cuando vino a promocionar la fiesta de la Chupaya vino con su asesora con él y muy amorosa ella también justo ese día martes nuestro comentarista deportivo Jorge Romero no sé si tú lo digas porque él está muy involucrado en el tema del fútbol fue árbitro también y gestionó para este estadio que ellas van a inaugurar muy pronto en Ningüe después de más de 70 años así como lo que pasó con el Roteatro Municipal consiguió Jorge fíjate que Ñulense fuese a hacer la inauguración y fuese a irse allá a ese estadio nuevo bueno yo le tengo gran aprecio a Carmencita porque somos colegas somos profesores y obviamente ella como alcaldesa ha conducido los destinos de los últimos años de su comuna y se ve progreso y crecimiento y desarrollo de su comuna claro pero ahora el pueblo tiene la decisión en sus manos yo no puedo interferir en ello si es necesaria una imagen con ella o con Luis Molina como la hemos tenido no hay ningún problema de poder hacerlo es el pueblo que toma la decisión de quién van a ser los alcaldes y las alcaldesas que se van a reelegir y los alcaldes nuevos que vamos a tener en Ñule para poder seguir trabajando con Ñule en la región yo creo que van a haber alcaldes nuevos también yo creo que también van a haber varios nuevos en alguna comuna van a haber sorpresas y van a haber alcaldes nuevos que nunca antes habían sido alcaldes y otros que se pueden repetir y concejales por supuesto concejales nuevos sí o sí van a haber hay unos que están haciendo una jugada maestra y están haciendo muchos usos buen uso de las redes sociales buen uso de las comunicaciones buen uso del puerta a puerta que es el mejor trabajo que se vea un candidato en la calle que se vea un candidato trabajando y que nos haga promesas falsas por favor que nos hagan promesas falsas a la gente porque la gente está chata están pero ya muy molestos por el tema de la mentira y el engaño que se le hace a los ciudadanos y estos negocios truchos que se hacen entre gallo y medianoche que después no se le consulte al consejo municipal para poder si tienen que votar o no votar sobre un proyecto determinado si hay un proyecto X que es más rentable cobrándome menos y no puedo contratar a otro proyecto mayoritario donde comprometo el patrimonio de una comuna no podemos nosotros comprometer a futuro el patrimonio de una comuna por un proyecto determinado si este amigo de este lado es amigo mío o de este lado también es amigo pero no lo favorezco entonces Oye Erex pero sin ir más lejos no sé si recuerdas el fin de semana pasado cuando se viralizó esta imagen de los concejales de ciertas comunas que andaban pasando realmente eran vacaciones en Río Janeiro porque eran vacaciones Claro entonces se aprovechan de las circunstancias de los gastos comunales de las platas de la comuna de la plata de todos los chilenos de todo el pueblo porque al final las platas entran porque son plata de todos los chillanejos de todos los municinos de todos los de Quirigüe de todos los de San Carlos Tanto policía Tantas calles sin pavimentar Tantos lugares sin iluminarias sin conectividad Los aportes son permisos de circulación el pago de impuestos por los arriendos de los locales los servicios los PAP los cafés todo lo que Patentes municipales Tantos municipales todo eso le dice una renta municipal y ahí por supuesto el aporte de todos los ciudadanos entonces el alcalde y los concejales solamente deben administrar pero administrar bien y los concejales supervisar controlar esa su función denunciar cuando hay alguna injusticia que se ve que comete el alcalde y la figura que sea y aprobar proyectos para crecimiento de la ciudad no para salir de vacaciones claro el bien de la ciudad si hay que ser un puente que los puentes sean verdaderos ojo que se ha sabido que facturan puentes con madera de roble y aparece después madera de vino facturan camionadas de ripio y después nos aparecen todas las camionadas que están vinculadas constructoras todas las camionadas de ripio nos aparecen allá las empresas de las luces LED todo eso por favor o sea las cosas hagámoslas hagámoslas bien para el bien de la ciudad si un día la gente no es tonta la gente tiene un nivel educacional bastante alto en la América Latina que yo conozco muchos de todos estos países en los niveles educacional Chile está por sobre muchos de los países vecinos entonces la gente no tiene tiene conciencia la gente no es analfabeta como hace hace 40 50 años atrás cuando comenzó don Eduardo fue en Montalva a crear escuelas porque ahí se masificó la educación antes solo estudiaban los hijos los ricos los hijos los patrones en la escuela estaban en los fundos solamente estudiaban ellos los hijos los inquilinos no podían estudiar porque no podían ser inteligentes porque no podían cuestionar y todos los inquilinos ninguno de ellos sabía leer uno que otro que le enseñaba la mamá o la tía o a veces tenía un hermano mayor que sabía leer él le enseñaba a otros eso eso fue los primeros pasos de la escuela pero en el año 64 en adelante se empezó a pacificar y hoy día tenemos el más del 96% de alfabetización en Chile y eso me alegra soy feliz y así sea yo tengo una experiencia Marco muy bonita de haber sido profesor en la escuela Marta Colvin de varias alumnas sobre 72 años había en esa oportunidad una 68 había otra y 75 era una señora que no sabía leer y cuando ellas aprendieron a leer fuimos al consultorio y ellas descubrieron ni sabían dónde estaba la farmacia dónde estaba la atención de urgencia porque podían leer dónde estaba la ginecología dónde estaba el médico medicina general dónde estaban entonces los pasillos y ellas leían los letreros algo como tan básico para el común pero también hay gente que carece de la actualización claro que no sabían leer un letrero de la micro no sabían qué micro tomar solamente por el color ellos podían distinguir qué bus el que lo llevaba a tal lugar de una gente analfabeta claro la gente analfabeta eso es una cuestión que nos sumamente sumamente sé y yo tengo ese orgullo y la felicidad grande de haber sido profesor y a él enseñado a leer porque le hacía lenguaje y comunicación a ellos y en tres meses ya estaban leyendo así que con un programa de adulto mayor que había de alfabetización para adultos mayores entonces mucha es una felicidad tan grande y una alegría poder hacerlo y después yo lo felicitar lo agradecieron y me querían mucho las viejitas porque son muy cariñosas siempre llevaban pancitos tortillitas chicharrones llevaban llegan sus regalitos llegan sus regalitos en las noches después de clase podíamos terminar al invierno tomábamos cafecito tomábamos mate pero mientras estaban aprendiendo yo les iba enseñando la metodología todo lo que era verbo conjunciones lectura ensayo lectura llenar los cuadernillos entonces a algunos le tenían que tomar hasta la mano para que la letra la mejorara hicimos caligrafía con ellos llenaron unos cuadernos de caligrafía yo les tenía que hacer la primera parte de la caligrafía la primera frase y ellos la repetían en el cuaderno hasta el fondo y después yo lo revisaba bueno le ponía nota 7, 6,8 6,5 encantado y ninguno se sacaba menos de un 6 antes que se me olvide que nosotros la semana pasada comenzamos una nueva sección aquí en nuestro programa que se llama de la mano de Cristóbal Augusto y Antonio Fuentes pero ellos además visitan distintos destinos turísticos de nuestra región y ellos lo viralizan a través de un dron fíjate hacen unas imágenes pero espectaculares y la semana pasada precisamente el primer capítulo fue de Copquecura estuvimos hablando de Colmullado Taucú Rinconada Copquecura Buchupureo todo ese sector costero aquí en nuestra ciudad a través de unas imágenes pasaron por un recorrido por los museos también porque algunas personas ahí en las redes sociales nos dijeron pero ¿por qué siempre hablan de Copquecura? no, en ese video hablamos de Colmullado de Taucú de Rinconada de todas las localidades costeras así que ese link nosotros lo vamos a agregar ahora a nuestro fanspage para que la gente que no lo pudo ver pueda revivir ese excelente reportaje que hicieron fíjate que de excelente calidad muy bueno así que felicitaciones a Cristóbal es bueno también recordar a Bernardo Fuente que es el presidente de la Junta de Vecinos de Colmullado también estaba presente apareció ahí en la imagen Bernardo Fuente un gran dirigente social que está involucrado en muchas acciones positivas que está haciendo en Colmullado y en Copquecura así que felicitaciones Bernardo y felicitaciones de nuevo a todos a Juanita Caro a Francisco Rejola a Palmira Bastía a las cabañas familiares a Silvia Marchand a Sergio Augusto a Eric Fernández que tiene un restaurante muy precioso muy bonito y a don José Pedro un concejal realmente jugado en la comuna de Copquecura ojalá que hubiera muchos otros que pudieran imitar su ejemplo y a Bernardo Fuente para poder terminar en Copquecura este gran momento que tuvimos y gracias por este polar que me dieron ¿estuviste en Copquecura y Ningüe? Comquecura Ningüe y Quirigüe y Quirigüe el fin de semana ¿qué se viene para esta semana? se viene para la cordillera fiestas muchas fiestas todas las semanas en mi colegio tenemos muchas fiestas en el Liceo República de Italia me toca animar varios concursos de cueca animar las fiestas costumbristas que vamos a realizar también dentro del Liceo el desfile también vamos voy a participar del desfile el día miércoles que se va a realizar después también visitar las comunas de Bulles la comuna de San Ignacio que estamos invitados el Carmen también vamos a pasar por allá si es posible llegar hasta Yungay lo vamos a hacer también Pinto y tengo entendido Quirigüen me están invitando a un desfile del Punilla a ver si podemos participar el viernes en el desfile y en la ferretería Quirigüen el día 17 Yung la Región va a celebrar allí toda la festividad que tenga que ver con Yung la Región y la ferretería Quirigüen a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde va a ir con juntos folclóricos tocando distintos distintas cuecas por supuesto y bailando las cuecas así que vamos a estar todos presentes están invitados para que vayan ahí a la ferretería Quirigüen el día sábado 17 a la 11 de la mañana Bueno yo por mi parte me voy a desplazar hacia Ningüe porque gracias a la gente del auspicio de su alcaldesa vamos a estar participando allá de toda esta fiesta los 3 días y además vamos a hacer interesantes notas también para poder acá reproducirlas en nuestro programa así que vamos a tener también actividades en San Carlos en Bulnes y también en el sector cordillera mira vamos a estar yo creo que por ahí por el marzo o miércoles dando una agenda completa de las actividades que se van a estar llevando acá en todas nuestras comunas para que la gente sepa y se programe con anticipación para salir a disfrutar de estas fiestas pero principalmente en forma responsable Carabineros de Chile nos visita acá a nosotros los días miércoles está con una campaña bastante importante tanto con respecto al hilo curado de los volantines que están típicos en esta fecha y también con la conducción el manejo y la tolerancia cero al alcohol así que vamos a ser bastante más caderos con ese tema y por supuesto vamos a estar atentos a todas las informaciones que también ellos nos entreguen y ojalá que en esta oportunidad las estadísticas las bajemos esa es la idea exactamente eso es lo más importante y que ninguna vida se nos vaya porque en Yuble tenemos que tener 500.000 habitantes uno menos significa ya que vamos bajando la tasa de crecimiento que es la que queremos aumentar y sobrepasar los 500.000 habitantes porque vamos a ser así una sexta o séptima región más grande del país así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros acá de sertex con todas las entidades a preparar el hígado para todas esas festividades y que salió excelente y el lunes ya es feriado no nos vamos a ver pero ahí vamos a tratar de coordinar una entrevista para informar ahí todo lo que está sucediendo principalmente con el tema de Yuble región muchas gracias y que tengan un excelente día y a todos nuestros televidentes yo los voy a invitar a continuación una pequeñísima pausa comercial pero no se despeguen de nuestra sintonía porque aún nos queda mucho programa aquí en Córdoba y ya regresamos